Música Hola amigos, hoy vamos a hacer una gelatina de manzana Vamos a aprovechar las pieles de las manzanas que mi esposa, en otro vídeo que podéis ver en nuestro canal, ha hecho un puré de manzana Y para no tirar las pieles, con las pieles y los corazones, hoy aprovecharemos para hacer esta gelatina Solo necesitamos las pieles y las corazones de manzana, azúcar y agua, nada más Vamos a empezar Ahora, en primer lugar, pondremos las pieles de la manzana, junto con los corazones, en un cazo Y seguidamente, el agua, hasta que cubra totalmente nuestras pieles ¿Veis? Y ahora dejaremos hasta que hierva el agua Lo taparemos para que hierva antes Cuando el agua empiece a hervir Dejaremos hervirlas hasta que queden blandas las pieles Porque si no, perderán la pectina Tienen que quedar blanditas Bueno, ya lleva unos minutos hirviendo ¿Veis que el agua ha cogido ya un color marrón? Esto ya quiere decir que lo tenemos a punto Pensad lo que os he dicho antes de la pectina Esta se encuentra en la piel de la manzana Y al contacto con el azúcar produce un gel Y es el que necesitamos para hacer la confitura Cuando la fruta es muy verde, produce más pectina Es mejor siempre una fruta verde Lo hemos sacado del fuego Y ahora lo que vamos a hacer es colarlo Lo pasaremos por el colador Y solo vamos a utilizar el líquido Esto ya no nos sirve Y ahora vamos a medir Cuántos milímetros hemos conseguido de este líquido Lo pasamos a un medidor Y este nos indica 600 mililitros de jalave Bueno, hemos de tener en cuenta Por cada litro que nos salga de líquido Le hemos de poner 600 gramos de azúcar Como han salido 600 mililitros Le vamos a poner 360 gramos de azúcar Vamos a hacerlo Ponemos el líquido Y el azúcar Lo removemos bien Y lo volveremos a poner al fuego Como podéis ver El líquido ahora está turbio Pero a medida que se vaya cociendo o hirviendo Veréis como va cambiando de color Ahora como veis está empezando a hervir Y lo debemos de dejar que quede dorado Y que lo podamos servir como napar Todavía está muy líquido ¿Veis? No, todavía no está Tiene que quedar para napar Luego lo veremos Bueno, cuando vemos que ya va cogiendo este color Y esta textura Y esta textura Pararemos el fuego Y dejaremos enfriar un poquito Para que se espese Hemos dejado la gelatina Hemos dejado la gelatina A temperatura ambiente 12 horas Porque la hice ayer Y cuando estaba ya muy fría Muy fría Ya la podemos utilizar Este es el aspecto Que al final ha quedado ¿Veis? Queda de este color Y fijaros ya Que la textura No cae su líquida Sino que Sirve Para pintar los pasteles ¿Veis? Entonces con un ¿Veis? Como se queda en el pincel Pues nada Ahora Lo que vamos a hacer es Guardarla La pasaremos A un tarro Fijaros que espesito que está ¿Veis? Y aquí tenemos El producto terminado ¿Veis? Como queda Con esta gelatina Pintaremos Todos los pasteles Espero y deseo Que cuando lo hagáis Os salga tan bien Como esta